¡Prim! Pero como me gusta la estoy gozando Tiene unos ojos negros, color reproche, color reproche Me hace penar de día, también de noche, también de noche Me hace penar de día, también de noche Ven, penita linda, te llevo como una herida abierta en el pecho Echa carne en mi vida, penita linda Como una espina, penita linda Ale, esta pena me tiene enamorado, enamorado Echa una enredadera, me va atrapando, me va atrapando Echa una enredadera, me va atrapando Como un putro mañero, que se retoba, que se retoba Esta penita linda, todo me roba, todo me roba Esta penita linda, todo me roba Ven, penita linda, te llevo como una herida abierta en el pecho Echa carne en mi vida, penita linda Como una espina, penita linda